El Señor Juan Pablo Fernández Habiendo recibido el consentimiento de ambos y no habiendo oposición, yo, en nombre de la ley, los declaro unidos en legítimo matrimonio. A ver ese primer beso de casada. Tengo lo que siempre soñé, tengo una inmensa fortuna desde que te encontré. Tengo mi futuro en las manos, tengo el corazón a tus pies. Tengo lo que tanto esperaba desde que te encontré. Yo nací para ti, por eso es que hoy te vine a pedir. Cásate conmigo amor, caminemos de... Sé que ahora vos estás pensando en mí Porque yo también estoy pensando en ti Porque siempre has sido el mismo corazón El que late dentro de nosotros dos Y cuando estés triste yo estaré Buscando la manera de verte bien Porque es como una balanza que no se ve Que nos da cuando nos falta y al revés Una cosa fue vivir antes de ti Y otra mucho mejor cuando te conocí Sé que ahora vos estás pensando en mí Porque yo también estoy pensando en ti Porque hay una balanza que no se ve Que nos da cuando nos falta y al revés Solo Dios sabe lo que siento cuando estoy sin boca, amor Solo Dios sabe el sentimiento que tengo adentro de mí Una cosa fue vivir antes de ti Y otra mucho mejor cuando te conocí Y otra mucho mejor cuando te conocí Sé que ahora vos estás pensando en mí Porque yo también estoy pensando en ti ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.